Brinca, solta, el saltamontes juega Brinca, solta, que lindo animalito Brinca, solta, el saltamontes juega Brinca, solta, que lindo animalito Brinca, solta, el saltamontes juega Brinca, solta, que lindo animalito Brinca, solta, el saltamontes juega Brinca, solta, que lindo animalito Brinca, solta, el saltamontes juega Brinca, solta, el saltamontes juega Brinca, solta, que lindo animalito Brinca, solta, el saltamontes juega Brinca, solta, que lindo animalito Brinca, solta, el saltamontes juega Brinca, solta, el saltamontes juega Brinca, solta, que lindo animalito Brinca, solta, el saltamontes juega Brinca, solta, que lindo animalito Brinca, solta, el saltamontes juega Brinca, solta, el saltamontes juega Brinca, solta, el saltamontes juega